La Convención del Clima La Convención del Clima es un tratado en derecho internacional que reúne 197 partes, 196 países y la Unión Europea. La Convención del Clima se reúne una vez por año en lo que damos a llamar la Conferencia de las Partes, la COP. La primera COP tuvo lugar en Berlín en el 95 y la conferencia se reúne anualmente desde aquel entonces en un país diferente, la mayoría de las veces. Durante muchos años hubo varias COP que marcaron los eventos. La Conferencia de Kioto en el 97, donde se aprobó el protocolo de Kioto, quizás no haya funcionado tan bien como se había previsto inicialmente, sobre todo debido a la ausencia de Estados Unidos. En 2009 intentamos negociar un nuevo acuerdo universal en Copenhague, pero nuevamente hubo problemas, o sea que fue un fracaso. Pero las grandes líneas del acuerdo que se encontraron allí se tradujeron en decisiones un año más tarde en Cancún. Y este es el sistema de decisiones que rige la actuación hasta 2020, efectivamente. Pero eso no basta. Por lo tanto, hemos decidido negociar un nuevo acuerdo y se ha fijado una cita, un encuentro a finales de 2015 en París. De eso hablaré durante el resto de la presentación. La Conferencia de las Partes está presidida por un presidente. Suele tratarse de un ministro del país anfitrión. En nuestro caso fue Laurent Fabius, como ministro de Asuntos Exteriores, quien presidió la COP21. La presidencia cambia cada año. Hay cinco grupos regionales en las Naciones Unidas, Europa Occidental y otros países, entre ellos Francia. África. En 2016 había una presidencia marroquí en Marrakech. Hacia Pacífico, en 2017, justamente la presidencia estará a cargo de Fiji, pero la conferencia en sí se desarrollará en Bonn, no en el país huésped. Y luego, en 2018, iremos a Polonia. Y en 2019 encontramos un país de América Latina y el Caribe para presidir la conferencia. Todavía no se ha elegido. El país se hará eso este año. O sea que hay un principio de rotación de los grupos. Encontrar un acuerdo en ese proceso no es fácil. Ya de por sí no hay ninguna regla de votación y hay que tomar decisiones por consenso. Consenso no necesariamente implica unanimidad, pero significa que ningún Estado se oponga activamente a la aprobación de la decisión. A veces es difícil llegar a un consenso. Lo importante es respetar el proceso. El proceso tiene que ser transparente e inclusivo. Si queremos que la decisión la tome un comité, un pequeño comité, o algunos países, la cosa fracasa. Que es lo que sucedió en Copenhague cuando los daneses intentaron negociar paralelamente un texto BIS. Pues bien, vimos que eso generó una falta de transparencia. La presidencia perdió la confianza de las partes. Y buena parte del papel de la conferencia es crear confianza y el respeto de las reglas del sistema es un elemento clave. Negociar un acuerdo entre 197 es casi imposible. En una sala plenaria con tantas personas no podemos ponernos de acuerdo. Así que efectivamente nos organizamos de otra manera. En la conferencia tenemos algunos órganos subalternos. Hay dos órganos subalternos que preparan buena parte del trabajo. Órganos subalternos permanentes de implementación, SBI, y del órgano subalterno del Consejo Científico y Tecnológico. Se reúnen dos veces por año, en dos semanas. Actualmente en Bonn, Alemania, en la Secretaría de la Convención. Y una segunda vez al margen del acuerdo a fin de año. Y buena parte del trabajo, sobre todo el trabajo técnico de seguimiento de las acciones de los países, de elaboración de metodologías, etcétera, se hace en estos órganos subalternos. Pero cuando necesitamos una gran negociación, como la negociación de París, solemos crear un grupo ad hoc, un grupo de trabajo ad hoc. Para París, porque habíamos lanzado el proceso en 2011 en Durban, era el grupo de la plataforma de Durban que negoció el acuerdo de París. Ahora, a partir de París, hemos creado un grupo sobre el acuerdo de París, que se reunirá hasta 2018, justamente con el SBI y el SBSTA, para negociar las reglas de aplicación del acuerdo. Todos estos grupos reúnen a todas las partes, las 197 partes. Pero también es posible que haya grupos con participación limitada, con expertos sobre temas específicos, como finanzas, tecnología, adaptación, los intereses de los países menos avanzados. Entonces hemos creado una serie de comités técnicos de ese tipo, que preparan consejos a las partes, incluso propuestas de texto, para que se examinen en la COP luego. Los grupos se reúnen a lo largo del año, fuera de las sesiones habituales. Como ya he dicho, encontrar un acuerdo, llegar a un acuerdo, todos los países juntos es casi imposible. Por suerte, las partes se organizan en una serie de grupos de negociación. Hay cuatro grandes grupos que se reúnen entre la mayoría de los países. La Unión Europea, que negocia como bloque en las negociaciones, por el momento 28, 28 países. La Unión Europea realmente tiene una posición común, una posición que es enarbolada por negociadores de la Unión Europea. No es cada Estado miembro el que habla. Y la posición se negocia internamente, antes de las conferencias, con un seguimiento diario a cargo de una coordinación de los Estados miembros. Los demás grupos están menos bien coordinados. Está el grupo del Paraguas, que reúne a otros países desarrollados como Estados Unidos, Australia, Japón, Rusia, también Noruega, Islandia. Es un grupo que raramente tiene una posición totalmente común, pero funcionan juntos, comparten cierta apreciación del trabajo y de los resultados a los que hay que aspirar. Hay un pequeño grupo que se llama el Grupo de la Integridad Medioambiental con Suiza, Corea y México. Lo interesante es que Suiza forma parte de los países desarrollados. Corea y México no se consideran como países desarrollados. es el único grupo que supera esta distinción entre países desarrollados y países en desarrollo, la Convención. Y luego está el grupo de los 77 y China, que es un grupo que está en todas partes en la negociación, en las Naciones Unidas. En todas las negociaciones de las Naciones Unidas son unos 130 países en desarrollo actualmente, presididos por Sudáfrica en el 2015, en la conferencia de París, que coordinó muy bien el grupo. Dicho eso, es raro que el G77 tenga realmente una posición común. En general, son subgrupos del G77 los que toman posición, porque los intereses son bastante divergentes entre China, India, Brasil, Sudáfrica, que es grande y está en el grupo básico, los estados insulares, los países menos avanzados, los países africanos, las distintas tendencias en los países de América Latina, los bolivarianos en torno a Bolivia, Venezuela, por otra parte, Costa Rica, Colombia, Chile, y a veces grupos con intereses comunes, como los países forestales, que defienden el tema de la deforestación, la coalición Rainforest. Entonces, estos grupos a menudo toman posiciones separadamente. Dicho eso, llegamos con unos 11 o 12 grupos a reunirnos en la mesa de negociaciones y estos grupos reflejan las grandes tendencias. Hay uno o dos países que no forman parte, Turquía, por ejemplo, que no hay que olvidarla en el proceso de negociación, pero por lo menos se puede hablar y coordinar el debate en torno a estos grandes grupos, aun cuando a veces sea muy difícil para los países delegar la propia responsabilidad, sobre todo si los retos son importantes. Incluso a países aliados quieren realmente estar presentes en las negociaciones y que todo se diga en plenaria para que se hable con ellos. En las COPS, en las otras discusiones, hay muchos observadores que participan en los trabajadores. Los observadores, las ONG, las empresas, las colectividades locales, los investigadores, desempeñan un papel importante en el proceso y forman parte de la coordinación de muchos eventos paralelos. Hacen lobbying, a veces pueden hacer uso de la palabra en la plenaria cuando se les invita, pero no participan en la negociación en sí. La negociación se hace entre los Estados partes. Son ellos quienes toman la decisión definitiva. El proceso de negociación es a veces difícil, tiene que organizarse de antemano y es muy importante escuchar las posiciones de todos los países. A veces se expresan por escrito, presentan propuestas de texto. Por ejemplo, en París habíamos compilado el texto de las negociaciones en febrero de 2015 y representaba unas 90 páginas de texto. Era prácticamente ilegible. Había muchos elementos entre corchetes, opciones alternativas en el texto que reflejaban todas las ideas de todas las partes. O sea que es muy importante encontrar una manera de estructurar las negociaciones cuando eso es necesario. La estructuración a veces es relativamente fácil en los grupos. Tanto la COP como los órganos subalternos se encuentran allí facilitadores, pero los negociadores de distintos países que suelen ser binomios, alguien de un país en desarrollo, alguien de un país desarrollado, conducen las negociaciones durante algunos días que a veces son suficientes para encontrar un acuerdo. A veces hay que trabajar arduamente durante dos semanas o incluso varias reuniones para finalizar el texto. A veces la cosa se resuelve por el agotamiento, están todos tan cansados que hay que llegar a un acuerdo. Pero en París lo interesante es que como presidencia de la COP se retoman los grupos o el trabajo de los grupos de negociación al final. Fue a mediados de la conferencia el sábado 5 de diciembre que el grupo de trabajo sobre la plataforma de Durban nos entregó su trabajo. Era un proyecto de acuerdo, un proyecto de decisión, pero que aún no estaba finalizado. Había muchas opciones posibles en el texto. Para nosotros era muy importante organizar esos trabajos. Dicho eso, también era muy importante respetar la legitimidad del proceso de negociación. No podíamos hacer como se había hecho, como habían hecho los daneses, la negociación bis de un texto de sustitución. Habíamos insistido siempre, no hay plan B de este texto. El texto es el texto que producen las partes a lo largo de todo el año. No obstante, lo que hicimos a lo largo de todo el 2015, en estrecha colaboración con la presidencia peruana de la COP 20, la que había presidido la conferencia anterior, fue organizar una serie de reuniones informales para preparar un proceso político de análisis de los temas esenciales. Las finanzas, el objetivo a largo plazo, la naturaleza del sistema de transparencia, etc. E hicimos estas reuniones informales en París con los negociadores en un primer momento y luego con los ministros para familiarizar a la gente con los temas, para disipar las ambigüedades. A veces una palabra es utilizada por todos, pero no tiene el mismo sentido. Para especificar los conceptos, eso es un elemento clave, esencial para encontrar un acuerdo, llegar a un acuerdo y hacer que todos compartan el sentido de lo que son las zonas de aterrizaje. Aún cuando no estemos todos de acuerdo, sabemos que al acuerdo se llegará en esas zonas, por esas zonas. Y si todos compartimos el mismo sentido de a dónde nos estamos dirigiendo, es mucho más fácil aterrizar en esa zona. Así que este proceso informal nos permitió preparar el momento en medio de la COP21 en el que finalmente retomamos la negociación del texto. Quedaba mucho por hacer. Laurent Fabius, que presidía la conferencia, tuvo que reunirse con todas las partes en varias ocasiones. Estar a la escucha es muy importante para un presidente de COP. Se necesita mucha paciencia, hay que reunirse con los grupos periódicamente, los principales países, y la puerta debe quedar abierta para todos y cada uno, porque si olvidamos alguna de las partes de las 197, entonces la parte puede llegar a decir no al final. Así que todos tienen que estar a bordo. Pero hay que acompañarlos a todos e hicimos un gran trabajo diplomático en las fases iniciales para ver qué quería cada uno, qué necesitaba cada uno para participar en el acuerdo al final de la conferencia. Por supuesto, teníamos a nuestro grupo de expertos que siguieron las precisiones de los países y hicieron un buen análisis para disponer de los elementos en su conjunto, pero luego incorporamos a ministros de distintos países que nos habían ayudado durante las reuniones informales y los últimos días de la conferencia facilitaron los trabajos en torno a distintos temas. Las finanzas, el tipo de acción que tomaría cada país, las adaptaciones, los daños y pérdidas, la transparencia, el largo plazo, los objetivos del acuerdo. Todos estos temas, pues bien, en cada uno de ellos buscamos un consenso y hubo varias repeticiones del texto, pero cada vez era una repetición del texto básico que se basaba en las ideas del texto inicial, pero luego escuchábamos sistemáticamente las reacciones de las partes hasta llegar el último día a una propuesta final de texto de compromiso. Esperábamos nosotros que fuese el texto final de la conferencia. Había desgraciadamente algunos errores que se habían deslizado. Tuvimos que corregir esos errores en el momento de aprobar finalmente el texto, pero lo importante era gozar de la confianza de las partes, cosa que hicimos a lo largo de todo el proceso siendo transparentes, inclusivos, estando abiertos a la escucha. Todos estos elementos eran esenciales para poder al final decir este es el acuerdo y para que se adoptase el acuerdo por consenso. Eso es lo que hizo Laurent Fabius el último día cuando golpeó con su martillo el sábado 12 de diciembre para aprobar el acuerdo de París. Fue un momento muy intenso, se requirió mucho esfuerzo para llegar a él, había mucha emoción en la sala, pero era muy importante lograrlo. Pero fue un proceso muy largo, mucha gente había contribuido a él y como ya he dicho fue difícil llegar a este acuerdo, sin embargo lo logramos. lo que ahora tenemos es un acuerdo que estimamos es universal, ambicioso y positivo. Ya hemos hecho un cambio de paradigma hace unos años, ya no estábamos en la búsqueda de un esfuerzo de todos sino en la lógica de desarrollo, lo que se suele llamar de abajo para arriba, es decir que todos tienen que aclarar qué es lo que van a hacer en lugar de ventilar un presupuesto de carbono país por país, algo que finalmente nos pareció imposible hacer. El acuerdo de Peristing tiene cinco grandes ejes, tiene unos 20 artículos, unas 10 páginas, pero hay cinco ejes que hemos encontrado durante este proceso. Es un acuerdo que fija el rumbo, hay que mantener el aumento de la temperatura netamente por debajo de dos grados, incluso un grado y medio y para ello se necesita llegar a un pico de emisiones lo antes posible y luego un descenso. y en la segunda parte del siglo se necesita un equilibrio entre las emisiones y las absorciones, la neutralidad del carbono, pero también hay que poner la resiliencia y la adaptación dentro de los objetivos y la transformación de las inversiones, los flujos financieros que tienen que ser compatibles con los otros objetivos. Determinar el rumbo es muy importante, ello anuncia la ambición del acuerdo, pero luego interviene el concepto de que cada cual decide lo que hacer, decidir su plan nacional determinado nacionalmente. Lo importante en París es que había 190 partes del total que ya habían anunciado lo que harían poniendo sobre el tapete la contribución nacional que cubría más del 99% de las emisiones mundiales, o sea que ya sabíamos que el acuerdo era universal antes de haberlo negociado. Estos objetivos no bastan, no estamos en camino a los dos grados, quizás a los tres grados con un margen de rato, pero es un punto de partida y ese es el tercer elemento del acuerdo, es un acuerdo dinámico que supuestamente va a elevar la ambición a lo largo del tiempo. Hay un ciclo, cada cinco años hacemos un balance colectivo sobre el progreso hacia el objetivo del acuerdo, lo llamamos balance global. El primer balance tendrá lugar en 2023, pero haremos un ejercicio anticipado en 2018, lo que llamamos el diálogo de facilitación, que debe preparar la primera revisión de los objetivos y para 2020 las partes tienen que revisar o renovar su contribución en una lógica de progreso, de incremento del esfuerzo para acercarnos a la trayectoria necesaria para permanecer por debajo de los dos grados. Luego en 2020 cada cinco años se evalúa el ritmo de avance. Hay otros dos elementos esenciales, ante todo la colaboración con los instrumentos dentro del acuerdo, lo que solemos llamar los medios de implementación, las finanzas, la tecnología y el fortalecimiento de las capacidades para crear instituciones en los países para ello. Y por otra parte la colaboración fuera del acuerdo. Esa fue una innovación muy importante en París, darle a esto mucha importancia. En París eso lo llamamos la agenda de la acción, es una movilización no solo de los estados sino también de los actores no estatales, las colectividades, las empresas, las administraciones que no solo decían queremos un acuerdo sino que decían actuaremos nosotras mismas. Ellas ofrecieron sus propias acciones. Hay una serie de acuerdos entre estados y los demás protagonistas como por ejemplo todo lo que es energía, acceso a la energía, energías renovables, construcción, bosques, agricultura, océanos, etc. Sabiendo que estamos en una lógica de un acuerdo entre estados que es el acuerdo de París pero una acción policéntrica que reúne a muchos otros protagonistas porque no podemos reunirnos solos para luchar contra el clima solo entre estados.